Hi Saban sin duda algunas es uno de los mayores contribuyentes en el entretenimiento televisivo tras el enorme éxito televisivo y comercial de los Power Rangers Saban Entertainment decidió adquirir otras series del género de Tokusatsu el término Tokusatsu se aplica a cualquier película o serie de televisión de imagen real en el cual se use una gran cantidad de efectos especiales y de hecho la palabra Tokusatsu literalmente significa filmación especial el género del Tokusatsu también tiene varias ramificaciones y en una de estas encontramos aquella obra que la mayoría de los críticos denominan como el mayor exponente del Tokusatsu el cual es la franquicia fílmica de Godzilla el cual pertenece a un subgénero del Tokusatsu conocido como Kaiju o películas de monstruos pero vayamos a lo que nos compete el día de hoy el subgénero conocido como Henshin Hero en el cual se utiliza las características del Tokusatsu pero en formato de superhéroes el Super Sentai es la más conocida a raíz del éxito tremendo que tuvo su versión americana y aprovechando esto la misma productora de los Power Rangers que estamos hablando de Saban Entertainment adquirió las licencias de otras series de Henshin Heroes producidas por Toei Company las series de Metal Hero se caracterizan en que los protagonistas se suelen transformar en cyborgs, robots o androides las versiones escogidas para la adaptación norteamericana fueron 3 para crear la nueva adaptación americana se aplicó una técnica de combinación múltiple combinando así estas 3 series de Metal Hero en uno solo al cual llamaron VR Troopers este proyecto quiso aprovechar la moda de la realidad virtual que preponderaba en aquel entonces y esta como serie hermana de los Power Rangers poseían muchas características de estos centrándose así también en 3 protagonistas adolescentes Ryan, JB y Caitlyn el padre de Ryan se encuentra perdido hace mucho tiempo y un día en búsqueda de este los 3 protagonistas encuentran un laboratorio secreto dentro del cual encuentran también a un sordo el cual se manifiesta a través de una pantalla y su imagen es mucho más nítida que el sordon original el sordon de esta serie recibe el nombre del profesor Horacio Hart el cual revela que el padre de Ryan era un científico y que trabajó junto con él en un proyecto secreto de una avanzada tecnología de realidad virtual descubriendo así que la realidad virtual es una dimensión paralela a la nuestra y en estos existen monstruos que quieren lograr conquistar ambos mundos y estos a la vez están a cargo del líder principal conocido como Grimlord en un intento de conquistar el mundo real Grimlord rompe las barreras entre la realidad virtual y el mundo real mandando así un ejército de monstruos para conquistar la tierra y es así que el profesor Hart encomienda a nuestros 3 protagonistas a ser los defensores de la tierra contando así con trajes blindados que le dan poderes de ataques increíbles aparte de un gran arsenal de armamentos la serie a pesar de contar con un estilo muy parecido a las de los Power Rangers a la vez tenía una esencia muy distinta ya que los combates presenciados en VR Troopers parecían más violentos que la de los Power Rangers y eso es porque la serie original de los Metal Hero poseían historias mucho más complejas y más maduras mi criterio particular el concepto de VR Troopers es mucho más original que la de los Power Rangers pero en ocasiones el uso de los metrajes originales de los Metal Heroes era muy poco ortodoxo, un tanto forzado e inclusive muy poco entendible ya que como dijimos anteriormente se utilizaban 3 distintas series para adaptarla a una sola y esto se hizo a raíz de que las series originales provenientes del Japón poseían muchas escenas con actores japoneses los cuales eran prácticamente inservible para la versión americana quedando así muy pocos elementos de acción con los trajes puestos para adaptarla por lo que en varios capítulos podemos ver escenas muy repetidas las cuales fueron utilizadas en varias ocasiones y a pesar de la combinación de las 3 series de Metal Hero en VR Troopers de repente era chocante los cambios repentinos que teníamos en un solo capítulo en la calidad de cada escena porque en un solo episodio se solía utilizar las escenas grabadas con los actores norteamericanos y las escenas de las 3 series anteriormente citadas que cabe recordar que estas fueron filmadas casi 10 años atrás pero en este ámbito el aspecto más notorio sin duda alguna es que nunca pero casi nunca se los veía a los 3 VR Troopers en una escena de acción ya que el traje de Ryan en la primera temporada era aquel de Metal Der y los trajes de JB y Caitlyn eran de Spielbaum posteriormente en la segunda temporada el traje de Ryan pertenecía a Space Sheriff Sander y debido a esto a lo largo de la serie en muchos episodios se implementaba en el argumento alguna situación que separaba a Ryan de los otros dos y las poquísimas situaciones donde se los veían a los 3 juntos con sus trajes eran escenas netamente filmadas en América y quizás por esto ya he citado que de repente era muy notorio la serie no pudo alcanzar la misma popularidad que los Power Rangers pero a pesar de eso fue considerada un éxito en cierto modo y la serie se terminó con 92 episodios divididos en dos temporadas como dato curioso el argumento original de la serie no tenía nada que ver con lo que conocemos de VR Troopers el nombre de la serie en principio sería Cybertron pero para no tener problemas legales con los creadores de Transformers posteriormente cambiaron ese nombre y el protagonista principal de la serie sería Adam Steele cuya interpretación estaría a cargo de Jason David Frank pero los fanáticos querían a Tommy de vuelta a casa posteriormente el tío Saban quiso probar nuevamente suerte con otra franquicia de los Senshi Heroes específicamente con la franquicia de Kamen Rider el cual era una franquicia muy popular y que mantenía cierta regularidad en sus transmisiones desde los años 70 la más reciente versión de esta franquicia fue la de Kamen Rider Black RX la cual Saban Entertainment tomó para realizar su versión americana llamada Masked Rider en el cual nos cuenta la historia del príncipe Dex el cual viaja a la tierra para evitar que su tío la destruya Dex junto con su mascota Ferbus son adoptados por una familia del pueblo Liswood y ya en la tierra crea una cueva con dos vehículos con diferentes personalidades esta serie de Masked Rider es considerada por muchos críticos como el primer tropezón de Saban ya que tuvo muy poca aceptación dentro del público teniendo así muy baja audiencia en la mayoría de sus emisiones y los más entendidos dentro del ámbito argumentan que esta es una de las peores adaptaciones americanas de un Henshi Hero ya que el argumento es totalmente ridículo y ni se acerca a la versión original japonesa siendo así también blanco de todas las críticas la muy mala utilización de las escenas de acción originales en un intento desesperado por levantar la audiencia el tío Saban decide hacer un crossover entre Masked Rider y la serie de los Power Rangers la cual pasó sin pena ni gloria el planeta de donde procede Dex, Enemo, se deja entrever que también es el planeta original de Alpha V de la serie Power Rangers y otro aporte que dejó la serie fue la banda sonora ya que esta fue reciclada y posteriormente utilizada para la adaptación animada del anime de Digimon Adventure posteriormente el tío Saban perdió los derechos de Masked Rider y nunca pudo usar más al personaje para futuros episodios la audiencia principal de los Power Rangers estaban creciendo a medida que los años pasaban por lo que el próximo proyecto del tío Saban estaría enfocado en captar la atención de la audiencia infantil de esa generación por lo que 1996 adapta la más reciente versión de los Metal Hero hablamos de Yuko B-Fighter realizando así la versión americana está conocida como Big Bag Beetlebox el cual tuvo un enfoque netamente infantil desde la historia, trama y personajes principales tres niños, Drew, Roland y yo no yo, esta yo o sea, ella se llama yo no es que sea yo de yo, entienden va ok, estos entran en una casa encantada donde liberan accidentalmente al Zordon de esta serie el Zordon de esta serie es un mago muy payaso y se llama Flaver quien les concede un deseo por liberarlo los niños desean ser sus superhéroes favoritos de historietas los Beetlebox pero al cumplirse este deseo junto con los héroes también salen los enemigos del cómic liderados por un monstruo llamado Vexor quien intenta destruir la tierra entonces los niños deberán salvar a la tierra convirtiéndose en los Beetlebox y si, la serie tuvo muy buena aceptación en aquel entonces posteriormente en la segunda temporada se denominó Big Bang Beetlebox Metallic donde se utilizó el metraje de la secuela directa de la serie anterior japonesa hablamos de B-Fighter Kabuto la serie finalizó con 88 capítulos en dos temporadas y también contó con un crossover con los Power Rangers Turbo pero esta se produjo en un cómic titulado Big Bang Beetlebox Metallic vs Power Rangers Turbo y en el épico episodio de los Power Rangers Fuerza Salvaje hablamos de Eternamente Rojo los trajes de los Beetlebox son reciclados para el imperio de las máquinas en la actualidad quizás estas series sean consideradas como muy infantiles muy antipáticas o inclusive ridículas pero para aquellos que crecimos en la década de los 90 sin duda alguna estas series tienen un valor muy nostálgico a pesar que estas series cuenten también con muchas deficiencias técnicas pero las cuales en nuestras infancias no podríamos darnos cuenta ya que estas series cumplían con el objetivo principal entretenernos sin duda alguna el aporte de Heinz Abann es importantísimo en la infancia de varias generaciones desde los míticos Power Rangers estas series recientemente mencionadas y por qué no decir el emprendimiento más importante que marcó muchas infancias del cual hablaremos en otra ocasión TSM.만 CRISO YOUTURA CESTER TIRA INSTITURA TIRA TIRA TIRA